Noticias importantes y una guía para conseguir armaduras con buenos estados. Los estados que quieres, los estados que necesitan tus clases. Sí, bueno, vamos a empezar ya con ello. Hacenme caso, está muy interesante, así que vamos a... Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, esta semana tenemos duelo, toda la semana como modo especial en Crisol. Pasando a la vanguardia, esta semana tenemos el asalto de la corrupta, vale, que será de los más difíciles a completar en dificultad gran maestro cuando lleguen este 5 de octubre. Y las recompensas son enjambre y palíndromo. De fondo en pantalla podéis ver las recompensas, tenemos por una parte enjambre, la ametralladora y luego por otra parte tenemos palíndromo, el cañón de mano. Si queréis hacerlos con ellos, esta semana podéis farmearlos completando la corrupta. Luego por otra parte, tenemos venganza de Eze perdido en el tiempo como recompensa al completar el desafío de cámara de cristal en dificultad maestro esta semana. El desafío de esta semana para cámara de cristal maestro, y bueno, de hecho también para la normal, si no me equivoco, es desconocidos en el tiempo, es el de los custodios. Os pide derrotar a los minotauros que aparecen en Marte y Venus al mismo tiempo con una diferencia de tiempo máxima de 5 segundos. Tienen que morir en 5 segundos o menos al mismo tiempo, y con que completéis eso pues obtendréis el nuevo lanzacohetes perdido en el tiempo. Por otra parte, ya está disponible el nuevo fusil de rastreo exótico de Stasis Cetrodeager. Está bien, pero estará mucho mejor con el catalizador. Pronto os haré una buena review, y os explicaré el por qué el catalizador será tan genial. Ya os lo he mencionado en algún vídeo, pero no me quiero enrollar, básicamente deciros que la aventura está disponible y ya se subió una guía completa que aparentemente no se está compartiendo. O sea, se está encontrando más por búsquedas de YouTube que por notificaciones o por suscriptores, ¿sabes? Así que agradecería que lo compartáis, o lo chequeáis si no lo habéis visto, ¿vale? La verdad está muy bien explicado, si aún nos falta cualquiera de los pasos. Y ahora, preparaos, pasamos al trucazo de cómo conseguir altos estados, y tiene que ver con los espectros. ¿Vale? Han añadido nuevos modificadores, y probablemente muchos no lo habéis visto, han pasado por alto, pero vamos. O sea, teniendo en cuenta la presentación, la cantidad de contenido y demás, pues pocos han mirado esto, y fijaos. O sea, hace un tiempo os hice un vídeo dedicado a espectros, pero aún no estaban estos modificadores. Y como veis, os garantizan un mínimo de 10 de cada uno de los estados, el que vosotros queráis. ¿Vale? Si queréis enfocar vuestras piezas de armadura en movilidad, ¿vale? Pues escogeríais este. Y de hecho, esto os puede servir para farnear altos estados, ¿vale? En cualquiera de las actividades, lógicamente, o casos de alta dificultad, van mejor. Y en particular, por ejemplo, recomendaría hacerlo en cámara de cristal maestro, ¿vale? Porque cada semana está enfocada en un tipo de estado distinto, ¿vale? De hecho, vamos a comprobar esta semana cuál merece la pena. Ah, de hecho, ahí está. Está concentrado en movilidad. Lo que significa que 100% van a tocarte buenos estados en movilidad. Y ya son buenos altos, o sea, ya son altos estados teniendo en cuenta que viene de la incursión y de la dificultad maestro, ¿vale? Y está concentrado en movilidad. Entonces, si vas y te metes un modificador para aumentar, aquí está, la movilidad, ¿vale? Al menos un 10 de movilidad estás dándole caña. O de hecho, todo lo contrario, o sea, esto no sé si, o sea, en mi opinión deben sumarse. Deberían venirse con mejores estados y garantizar, pues, más altos estados en este caso de movilidad. Pero también podríais aplicarle, por ejemplo, cualquiera de los otros, ¿vale? Y estaríais garantizando que sea de alta movilidad porque la incursión os lo va a dar de alta movilidad. Concentrar en eso, pero podéis asegurar otros 10 puntos de cualquiera de los otros estados, ¿vale? Por lo general queremos como mínimo dos estados que lleguen al 100, ¿vale? Y es muy posible, ¿no? Y esto va a ser, pero vamos, de gran ayuda. Y esto también, muy importante, lo podéis aplicar también a los engramas enfocados, ¿vale? En el CLM, ¿vale? Pues vamos allá. Vamos a escoger uno concentrado en movilidad, pero le vamos a dar intelecto al espectro, ¿vale? Entonces, 100% vendrá con buena movilidad y también vendrá con un mínimo de 10 de intelecto, ¿vale? Así que allá va, le aplicamos el modificador. Y es tan fácil como aplicarlo cuando vayáis a concentrar en gramas o cuando vayáis a farmear la armadura. Lógicamente no hace falta que lo tengáis siempre activo. Ya os hice una guía de los espectros y el hecho de que merece la pena tener varios con distintas... Os recomiendo verlo, ¿vale? Porque os ayudará a farmear muchos materiales y ahora también buenos estados. Entonces, tengo uno... O sea, como veis, el mod que le he puesto es para subir intelecto, ¿vale? Al espectro, pero voy a coger uno de movilidad. Esto garantiza que tengan buena movilidad y buen intelecto también. Así que vamos con este. Y puedo hacer lo mismo con disciplina, ¿vale? Tengo el de intelecto, así que vendrá con buen intelecto también. Y ahora vamos a echarle un vistazo. Son solo un par de ejemplos, ¿vale? Aquí... De hecho este me lo han dejado en administración, ahora iremos a verlo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos movilidad 24, intelecto 12. Como veis, el total es 59, no es muy alto. Vale, la verdad, o sea, 100% puedes conseguir mejores estados, ¿vale? Pero, además de que, en mi opinión, ayuda a conseguir mejores estados, por lo general, ¿vale? También os ayudará a enfocar los estados en aquello que más queréis. De nuevo, si por ejemplo... Ahora, como veis, se me aplicará esto, pues... Bueno, de hecho le tengo que meter más intelecto en modificador, pero básicamente me subiría el intelecto si tuviera otro modificador ahí. Y bueno, podéis jugar con eso para subir estados. Por ejemplo, con esto, 100% puedo alcanzar 100 de movilidad y 100 de intelecto rápidamente, ajustando un par de cosas con las piezas que consiga. Así que creo que es un muy buen consejo que muy poca gente conoce, ¿vale? Porque, como os digo, súper reciente y con la cantidad de novedades seguro que ha pasado por alto. Así que ya está. Espero que os sea de ayuda. Espero que lo compartáis con la escuadra. Y agradecería que lo hagáis compartiendo el vídeo. ¿Vale? Porque ya sabéis cómo van las cosas con YouTube. En fin, agradezco todo vuestro apoyo, mis panas. Más noticias. Tenemos un nuevo sorteo. ¡Que te cagas! ¡Mega sorteo! ¿Vale? Y de hecho va a haber 3 ganadores. ¿Vale? Así que tienes más probabilidades. ¿Vale? Termina la pinche próxima semana. Hay poco tiempo para participar. ¿Vale? Y como veis, estamos sorteando un pase de temporada más un emblema sin focambio. En el primer premio. El segundo se llevará el emblema dilatación temporal que es muy exclusivo. Solo se puede obtener durante 24 horas o puede que menos. Luego tenemos tracción midas, ¿vale? Que es el de esta temporada para el tercer premio. Así que montones de premios. Es decir, más oportunidades de que ganes. Y pues solamente tienes que seguirnos a mí, a Riosuri y a Tsuban en Twitter. ¿Vale? Tendréis link a este tuit abajo en la descripción. Y también retuitearlo y hacerle like. Y ya está. ¿Vale? Podéis participar en menos de un minuto. Así que os dejaré el link abajo en la descripción. Y tenéis hasta el 20 de septiembre para participar de nuevo. Nada más tardáis un minuto. Y de hecho mucho menos realmente. ¿Vale? Es pim pam. Así que a por ello. Luego. Esto que estáis viendo de fondo en pantalla. Es uno de los artefactos de la aventura de Oro Acero. Que aparentemente ha vuelto. O sea, no sirve de nada. ¿Vale? Creo que lo puedes recuperar. Pero no añade nada a tu inventario. No sabemos por qué ha aparecido. Es extraño. Porque ese contenido en principio. Se supone que lo retiraron del juego. Es un dato curioso. ¿Vale? Que quería destacar para vosotros. Pero lo siguiente es curioso. Y importante. Y es que la Galahorn. Contará con su propia aventura excepcional. Esto me parece que lo destaque en su día. Durante la presentación. Pero creo que pasó por alto. Y no solo eso. Sino que como nos explicaron varias cosas. Pero no mencionaron exactamente como se obtendría Galahorn. ¿Vale? Creo que igual dijeron la aventura y ya está. Pues eso. No le demos muchas vueltas. Y sabemos que se obtendrá en la mazmorra. Nos lo confirmaron en múltiples entrevistas. En la página web. ¿Vale? Pero esto. Esta imagen nos confirma. Que contará con su propia aventura exótica. Que supongo tendrá que ver en la mazmorra. Por lo que nos dijeron. Así que lógicamente no conocemos los pasos. No. Pero sabemos que tendrá una aventura. Y que de algún modo tomará lugar en la mazmorra. Quizás parte de la aventura. ¿Vale? Al menos. Pero eso es todo lo que sabemos por ahora. Y guay. ¿Vale? O sea. Por una parte está genial farmear Galahorn. Rollo RNG. ¿Vale? Rollo originalmente en Destiny. ¿Vale? ¿Vale? Hasta que luego trajeron la aventura en Destiny Rise of Iron. Y ahí la obtuvo todo Dios. No. Pero realmente era difícil obtenerla al principio. Así que bueno. Ya. Os continuaré informando. Pero creo que era un dato muy importante. El hecho de que contará con su propia aventura exótica. Esperemos. Que hagan honor a ella. La aventura exótica del Señor de los Señores de Hierro. Por cierto. En la que trajeron de vuelta a Galahorn de Hierro. Estuvo muy guapa. Estuvo realmente muy guapa. Muy original. Muy única. Y espero que hagan algo. Igual o mejor. Para este retorno de Galahorn en Destiny 2. Luego. Destacar el post de Cortez. Y por cierto. Hay varias noticias. Y demás. Que como siempre. Os dejaré el link abajo en la descripción. La información. Para que la chequéis al completo. Si queréis. El caso. Es que ha encontrado. Múltiples. Múltiples secretos. Vale. El hijo de Shibu Arad. Dice. Este es el lugar donde maté al hijo de Shibu Arad. Y se trata de este. Vale. Que se llama The Undercroft. Que se traduce como el sótano. Pero en particular. Se trata del sótano de una iglesia. Si no me equivoco. Bueno. La colmena tiene ese tipo de vainas. Así que sí. Y bueno. Esto ya veis. Que es definitivamente. El mapa de la caldera. Vale. Solamente que está en el reino ascendente. De ruinas de la ira. Este es el de la semana pasada. Por cierto. Pero logró acceder a ello. Y ha compartido la información. Recientemente. Y esto os lo mencioné. Recientemente. Que habían encontrado este área. Pero no habíamos visto estas imágenes. Y no es lo único que he encontrado. De nuevo. Aquí terminó con el llamado. Hijo de Shibu Arad. Y no creo que sea ninguna tontería. O sea. Esto realmente no debería ser accesible todavía. Vale. Se supone que en un par de semanas más. Cuando regrese este área. Ya. Con todos los modificadores y demás. Y el cetro de Ager. Probablemente sea lo que nos permite acceder a este área. Vale. Porque de hecho. La tercera semana ya teníamos acceso al libre tránsito. Y todo. Solo que no llegamos aquí. Así que probablemente. El cetro de Ager nos permita llegar aquí. O lo desbloqueen de algún otro modo. Pero se ve muy completo. O sea. El área es realmente gigante. Vale. Esto es súper parecido a la caída de. Que. De como se dice. El foso de la herejía. Aquí podéis ver algunas cosas que cambian. Se podría decir. De hecho. Es bastante. Sí. Bueno. No sabría decir si es exacto. Pero es definitivamente parecido al momento en el que caes. Después de pasar la parte de los sogros. De cualquier modo. O sea. Es realmente increíble este área. O sea. La verdad. Me gusta. ¿Sabes? En plan el diseño y los desafíos de este tipo. Algo de parkour y tal. Ahora. Esto es un portal. ¿Vale? Que se encuentra ahí. Vale. Y a través de estos portales es donde encuentran a serie de enemigos. Que tienen que derrotar. Tras derrotarlos. Aparentemente completó uno de los desafíos ascendentes de esa semana. Perdón. Misterios ascendentes. ¿Vale? Han habido misterios enigmáticos. Estos triviales. Y ya habéis visto que esta semana han aparecido dos misterios ascendentes. Pronto os explicaré cómo se obtiene todo. Lo nuevo de esta semana. ¿Vale? Al margen de eso. Es súper interesante esto. ¿Vale? Porque como os digo esto. Ya no se puede acceder esta semana en particular. Habrá que esperar otro par de semanas para volver. Y hacer lo que hay que hacer. Probablemente con cetro de ágeres. Como lleguemos ahí. De cualquier modo muy interesante. Y estas últimas imágenes muestran estos tres portales. ¿Vale? Y este plato de xenófago encendido. ¿Vale? Y estos tótems encendidos también. O sea. Esto es realmente interesante. Y parece tener que ver con algo más. Que simplemente un desafío ascendente. Podría ser. Podría ser que simplemente sea un... Perdón. Un misterio ascendente. ¿Eh? Pero esto se ve muy interesante. Son las mismas runas de xenófago. Los mismos platos de xenófago. Hay de hecho un cuarto portal aquí. Por si no lo veis. Y está muy interesante. Como mínimo. Y por cierto. Estas tres luces aquí tienen toda la pinta de ser tres ojos de la colmena. Aquí son distintos por cierto. Por destacarlo. Quizá no tiene nada que ver. Pero por destacar un poquito lo que veo. Luego aquí podéis ver otra de las áreas. Que como veis. Tiene que ver con la luna. De hecho este es el área de la luna. Por aquí es donde empezamos. La semana pasada. Como veis. ¿Vale? Y parece estar sobre. La plataforma. No diría la nave. Pero de cualquier modo. Parece estar en otro área. Y ya está. O sea. Me parece que lo de los. Esta. Este área. O sea. Esta imagen es de las más interesantes. Pero bueno. Controlaré informándonos. O sea. Controlaré informándonos. ¿Vale? Es de esperar que esto esté disponible en un par de semanas. Pero por ahora lo dejamos ahí. De nuevo tendréis links a todas las noticias abajo en la descripción. Y ahora. Estamos en la página de Bungie. Y esto es algo curioso. ¿Vale? Curioso. Entonces. En esta página podéis encontrar montones de cosas relacionadas con Bungie. Lógicamente buscan gente para trabajar en Destinidos. Y también sus juegos del futuro. Pero. Me parece curioso el arte que han utilizado para mostrar los juegos futuros. Quiero decir. Me pregunto. Si algo de este arte conceptual que estamos viendo de fondo en pantalla. Tiene que ver con alguno de los juegos que está desarrollando Bungie. O sea. Poder podría ser. Está en la pestaña de futuros juegos. ¿Vale? Y es arte conceptual que. Podrían poner por poner. Pero a su vez. Digo yo que tendrá que ver con algo de lo que traman. Esto por cierto encajaría mucho con la descripción que escuchamos de Mater. Que tenía que ver con personajes pintorescos con los que la gente conecte de algún modo. ¿Vale? Similar por ejemplo a Overwatch. La forma en la que lo describieron. Hice un vídeo en particular tratando todos esos temas. Y el cómo describían este juego. Y esto por cierto tiene toda la pinta de ser un Battle Royale. Por cierto. No quiero decir que Bungie está haciendo un Battle Royale. Pero esta imagen de montones de personajes cayendo desde el cielo. Tiene toda la pinta de ser un Battle Royale. Y de nuevo. No quiero decir que nada de esto sea lo que esté haciendo exactamente Bungie. Pero podría ser. Supongo no. Como mínimo. Como os digo. Me parece una curiosidad. Y la verdad que será interesante. O sea. No sé qué onda. De nuevo. No significa que estén haciendo nada de esto. ¿Vale? Pero quería mostrarlo rápidamente. Porque sé que muchos de vosotros además de ser fans de Destiny. También sois fans de Bungie. Y quizás os interese. Puedes checar estas cositas. Vamos a ampliar un poco la imagen aquí. Esto es como Ciudad Onírica. O las islas esas de zona aérea europea. O sea. No. ¿Verdad? O sea. Esto no es Destiny. Lógicamente no. Pero me ha recordado a eso. Real quick. Y bueno. Está muy interesante. En mi opinión. Checarlo. Rápidamente. ¿Vale? Por ahora. De nuevo. Lo que sabemos. Son las descripciones que nos dieron. En las fichas de trabajo. ¿Vale? De las carreras. Y ya hice un vídeo destacando todo lo más importante. Que podíamos saber sobre Mater. En particular. Hace. Hace no mucho. De hecho. Bueno. Igual hace unos meses. ¿Vale? También es posible que estén trabajando en más de un juego. Además de Mater. Destiny. ¿Vale? De cualquier modo. Eso es lo más importante que sabemos por ahora. Y de nuevo. Me parece una curiosidad. Que probablemente os haya interesado. Norse. Supo que a los fans. En lo que estaba grabando el vídeo. Bungie. Ya ha revelado el calendario de la reina bruja. Que incluye. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Febrero. ¿Vale? No es que hayan muchos detalles. Pero. Allá va. Lo que nos ha dicho Bungie. Para empezar. Aquí arriba nos dicen. La temporada de los perdidos. También incluye nuevos desafíos semanales. Nuevas armas y armadura. Más de 100 niveles de temporada. Nuevos objetos cosméticos. Nuevos triunfos y sellos. Nuevas armas y modificadores de las pruebas. El estandarte de hierro. Un CLM renovado. Y mucho más. Parte del contenido requiere la compra de productos adicionales o pases de temporada. En cuanto a agosto-septiembre nos dicen. Empieza la temporada de los perdidos. Lanzamiento de juego cruzado. Alineación astral y reino fragmentado. Aventuras de armas leyenda. Y aventura exótica. En este caso de cetro de ágero. Y también el inicio de las pruebas de Osiris renovadas. Luego tenemos. De octubre a noviembre. Empezando por el 5 de octubre. Lanzarán Ocasos Gran Maestro. Y es posible que también directamente. Los modos de dificultad de alineación astral. Y el reino fragmentado. La semana siguiente. El 12 de octubre. Llegará el evento Fiesta de las Almas Perdidas. Sabemos la fecha por lo que os dije de Today andest entonces. A máscaras, golosinas y atentos. Actividad en los sectores encantados. Así que se confirma. Que esos sectores encantados. De los que hablamos hace unas semanas. Son reales. Vale. Parece que Bungie reemplazará. El bosque encantado esta vez. En este evento de Fiesta de las Almas Perdidas. Con esta actividad. Que tiene que ver con sectores encantados. Vale. Por cierto. Mira. Estas armaduras están realmente increíbles. O sea. Dejadme que os amplíe esta vaina. Porque es que está demasiado bien. Oh. Sí. Mucho mejor. Esto es lo mejor que se puede ver. Vale. Esto es lo mejor. De cualquier modo. Estos sectores perdidos están interesantes de por sí. Es decir. A ver qué hacen. Y en mi opinión es muy posible que tenga que ver con lo que os dije hace muy poco. Esta misma semana creo que igual lo hemos mencionado la semana pasada. El hecho de que en los audios se encontró la descripción de unos enemigos que tienen que ver con la colmena. Lo más probable es que sean colmena. Imagínate un acólito por ejemplo. Pero no tienen cabeza. Son colmenas sin cabeza. Y en su lugar tienen una calabaza. Así que imaginaos una nueva skin para la colmena que reemplaza su cabeza con una calabaza. Vale. Eso me imagino. Vale. Por las descripciones que nos dieron. Y estará interesante. Vale. Las descripciones que nos dieron son bastante... O sea. Dejan bastante claro que serán enemigos. A los que nos enfrentemos. Porque una de ellas decía. Has derrotado al último de esos monstruos sin cabeza. O similar. Ya os lo describí mejor el otro día. Así que sí. Muy interesante lo que vayan a hacer con Fiesta de las Almas Perdidas este año. Además de las armaduras. Y además de mostraros estas. Para los que no lo sepáis. Supongo que hace falta destacar. Y por cierto. Este logo. Interesante que lo hayan mantenido. Es interesante destacar el arte conceptual original que nos mostraron. Aquí lo tenéis. Como veis es bastante distinto a lo que tenemos. ¿Vale? O sea. El cazador de hecho es bastante similar. ¿Vale? Y está muy guapo. Hay que decir. ¿Vale? Pero el del hechicero ha mejorado considerablemente. ¿Vale? Aquí no se veía tan guapo como se ve por ejemplo aquí. Como veis está más ornamentado. ¿Sabes? Está muy chulo. La armadura. Imaginaos la del titán. Que es el pinche Rex. Que es la que queda por ver. Están geniales. ¿Vale? Y la verdad que solo por esas armaduras. La verdad que se ve mucho mejor esta fiesta de las almas perdidas. Que como novedad tendremos los sectores encantados. Que es algo que no hemos experimentado nunca. Quizás. Como os dije. Esa nueva skin de enemigo. Luego. En diciembre-febrero. Tenemos el evento del 30 aniversario de Bunge. Que llega el 7 de diciembre. ¿Vale? Y por cierto. Podrían detallar las fechas. Pero os las estoy recordando yo. Porque las sé. ¿Vale? O sea. Podrían detallarlas ellos. Pero bueno. Tendremos nueva mazmorra. La aventura exótica de Galahorn. De nuevo. Confirmado. ¿Vale? También nueva ofensiva para 6 jugadores. Armas míticas del pasado de Bungie. Y mucho más. Y luego. Para terminar. En eventos de temporada. Nos dicen que tenemos momentos de triunfo. La aurora. Así que confirmado. Que también tendremos la aurora. Pero algo más adelante. En diciembre-febrero. ¿Vale? Aún tienen que hacer calendario de Eververso. Para aquello. ¿Vale? Es por eso que aún no sabíamos si iba a llegar la aurora. Exactamente. Pero sí. No ha fallado ningún año. Así que era un poco de esperar. Y bueno. Este es el calendario que nos han dejado por ahora. Me parece genial. ¿Vale? Porque como os dije. Podían haber dicho todo lo que iba a ocurrir. Y solamente estaríamos esperando que lleguen esos días. Y ya está. Sin embargo. Si nos dicen que van a ocurrir X cosas. ¿Vale? Y que hay muchas otras que no nos dicen. Y que simplemente ocurren. Pues nos dejan con la intriga cada fin de semana. O sea. Cada semana. ¿No? Cada reinicio semanal. Para ver si ocurre algo nuevo. Y eso creo que está bien. Para mantener el juego un poco más vivo en ese aspecto. Y mantener la sorpresa. ¿Vale? Eso es lo que hace que algo se sienta más vivo. No solo saber que va a ocurrir algo. Lo haces y te aburres. ¿No? Parece que se siente más vivo el juego si hacen esto. Dicho eso. Me estoy alargando. ¿Vale? Bueno. No. La verdad. Hay aún más noticias. ¿Vale? Pero sí. El vídeo ha sido ya un buen vídeo. Espero que os haya gustado. Y espero que os hayáis checado los anteriores. Bueno. O sea. YouTube no nos está compartiendo viña. O sea. Va muy mal. O sea. Muchos de los vídeos están recibiendo exagerados. Exageradas cantidades de visitas de la búsqueda de YouTube. Lo que significa que la gente tiene que buscar los vídeos para encontrarlos. No le aparecen por notificaciones. Tampoco la bandeja. O no sé qué onda. ¿Vale? Pero vienen más de la gente que me busca que de mis propios suscriptores. Así que bueno. Checad que tengáis la campanita 100% activada con todas las notificaciones. Y pasados de vez en cuando. Porque es que incluso con la campana al 100. Mucha gente me ha dicho que se pierden los vídeos. Así que pues eso. Que lo sepáis. Agradezco que los compartáis. Si os gustan. Lógicamente. Y agradezco que tengáis un muy buen día. ¿Vale? O sea. Os lo agradezco. Así que bendiciones. Pasa un buen día. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.